No, sarana, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito Porque lo nuestro me duele poquito Tú sigues pensando en mí, te lo perdiste Hablaba en serio cuando te advertí Tranquilo te llamo si te necesito Mami por ahora mejor de lejito Así me libero, ando más ligero Porque soltero la paso más bueno A mí no You been hit that, you been hit that Astuto menos Ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 rico Ay, rico, rico, rico You gravify stuff Y abundate a la Batch, 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 batch You gravify stuff Me reporto en tu zona, nadaría maculona Tú eres tan cuerpo, tú te mudas a Barcelona La sandalia con bling, el etiquete a los Lil' Kim Solo nosotros, no hay nadie más en este Dream Team Me pregunto más, ¿qué tal si te da moverlo? Si se lo demuestro, yo ya sé Tiene cadera de modelo y ojos de gato De cerca huele a caramelo, se ve bien guapo Lo quedaría por un beso de esa placa No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Ya, la bondadada la Oh, drop it on my call Stop, drop, enroll, do that Do it, like, pro Do that París, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi, Buenos Aires, New York Jaipú, Cairo, Tokio, Rio de Janeiro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel, me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme, yo sé que a mí tú me amas All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? Ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Báilate, danzate No te me vayas sola por no te volver Baila, 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 baila. Cuando estamos solitos y nadie ve Tú con un bar de agua y yo con sed Llegaste a mí y no lo pensé Una vez lancé Y acá tú tienes certidum No tienes nada Si te pido un beso, ven Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es damnidadándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Somos la revolución que hace cumplir la ley Yo no soy una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años Yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años Mami, deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije Baby, no me hagas insistir Pa' volverte a sentir Sé que te deseo Me tienes la mente enfermiza Pienso en tus sonrisa Pero más en el bellaqueo Que tenemos en el asiento de atrás En los weekendes de jangueo Y la bondadala Stop, drop, enroll Do that Do it like a pro Do that Y la bondadala Pach, 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 pach Yo me avivai El catorce se está cercando Y me ahorra el regalo El catorce se está cercando Esa gente que se haciéndose Se grabó palista Bailando y cantando solo en la pista Y anda sola, suerte y soltera Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí Que chulo amanecí Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdona Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Te quiero ver Te quiero ver No te olvides No te olvides No te olvides La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? But you could be mine But you could be mine You about that lifestyle Everybody knows Diamonds ain't got nothing on you We about that lifestyle Muevelo, sacudelo Muevelo, sacudelo No a laver ¿Ciudeno? No te olvides No te olvides No te olvides No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no